Música Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ir al peor Te daré un bombeo de pasiones, sentirás un mal de emociones Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ir al peor Te daré un bombeo de pasiones, sentirás un mal de emociones Sobre el intento, amable, pardoná, amable Hasta el despacito, amable, amable, amable Te daré un bombeo de pasiones, sentirás un mal de emociones Ven amor, conmigo ven amor Paseando de siempre, cabal, que nos hasta el sol Te daré un bombeo de pasiones, sentirás un mal de emociones Habla el despacito, amable, amable, amable Vende di am Cole甚麼, amable, amable, amable Sobre mi destaki, cabal, amable, amable Amable del despacito, amable, amable, amable Vende di am logs, amable, amable Venga el amor, conmigo venga el mar El escena ahora no te puedo ir a esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un par de emociones Venga el amor, conmigo venga el mar El escena ahora no te puedo ir a esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un par de emociones Venga el escena, bájole, 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 ándale despacito, bájole, bájole, bájole Venga el escena, bájole, bájole, bájole El escena ahora no te puedo ir a esperar No sé hablar siempre, caballemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón, bájole Habla despacito, bájole, 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 bájole Sonre en el que mismo, bájole, bájole, bájole Toda la gente llega, bájole, bájole, bájole Habla despacito, bájole, bájole, bájole Habla despacito, bájole, 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 bájole